¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo la segunda parte de la colaboración de las casas de Hogwarts y esta vez les traigo a Slytherin que como ustedes saben fue fundada por Salazar Slytherin este video es una colaboración con Daniela Sánchez quien realizó el maquillaje de Rowena Ravenclaw por si ustedes lo quieren ver y aquí vamos a interpretar a Salazar Slytherin como si hubiera sido una chica instagramer hoy en día y mis amores Salazar Slytherin el fundador de esta casa fue un mago de sangre pura de la edad media que hablaba lengua parcel o sea que podía hablar con las serpientes y era extremadamente hábil en el uso de la legremancia lo que significa que él podía entrar y saber hasta el más mínimo detalle del pensamiento de otras personas no solamente leer la mente sino hasta el más mínimo detalle Slytherin solamente quería que los magos de sangre pura entraran a Hogwarts porque no confiaba en los mestizos por la persecución de los moguls contra los magos algo que tenía mucho sentido pero no tanto a la vez así que abandonó el colegio y construyó la cámara de los secretos con el basilisco en su interior por supuesto primero construyó la cámara y luego abandonó el colegio y mis amores como ya les había contado en el anterior video Rowena Ravenclaw fue contactada por Godric Gryffindor y Helga Hufflepuff fue contactada por Salazar Slytherin y entre los cuatro crearon el colegio y es muy irónico porque entre Helga y Salazar hay unas ideas demasiado distintas Helga aceptaba a todas las personas como lo vieron en el video pasado y Salazar solamente acepta a personas con algunas particulares cualidades y que además sean sangre pura la casa de Slytherin en Hogwarts se simboliza con una serpiente y con los colores esmeralda y plateado y por eso hice este maquillaje con tonos verdositos pero también quería que sea algo como muy oscuro y muy no sé como muy sensual a la vez y por eso hice un ahumado precisamente pero con el color verde la sala común de Slytherin está ubicada detrás de la entrada escondida en las mazmorras y sus ventanas dan una luz verde porque está en las profundidades del lago negro en Hogwarts así que los alumnos de Slytherin muchas veces ven al calamar gigante nadando súper rápido y a veces a criaturas aún más interesantes ustedes se imaginan vivir en un lugar así tan espectacular que puedan ver un montón de criaturas acuáticas súper extrañas yo lo amaría, me daría mucho miedo pero también lo amaría y además que la luz que se filtra por las ventanas tiene unas formas súper raras por el agua que se mueve por fuera respecto a las características que tienen los Slytherins les cuento que ellos tienden a ser ambiciosos, inteligentes, astutos unos líderes súper fuertes y orientados hacia alcanzar sus logros y además tienen demasiado desarrollado el instinto de supervivencia de acuerdo con Dumbledore las cualidades que Salazar Slytherin valoraba en sus estudiantes incluían la inteligencia, el ingenio, la determinación y un cierto desprecio por las reglas así que yo creo que si Salazar Slytherin fuera una chica instagramer hoy en día me la imagino siendo perfectamente espectacular como esas mujeres increíbles que uno ve en Instagram una líder dispuesta a lo que sea con tal de lograr sus objetivos y con una apariencia de chica mala espero de verdad que este video les haya gustado a mí me encantó hacerlo me sentía demasiado sensual demasiado increíble súper fuerte no sé, siento que todo el look con las cejas así súper gruesas y expresivas le daba mucha fuerza a este maquillaje así que a mí personalmente me encantó me disculpan si pueden escuchar a mi vecinito echándose a la piscina pero es que no hay otro momento para grabar espero de verdad que este video les haya gustado ya lo dije denle like si les gustó suscríbanse y déjenme sus comentarios en la cajita de abajito en los comentarios porque yo los respondo absolutamente todos recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao chao Gracias por ver el video.